hola este es un vídeo de compritas kawaii me acaba de llegar mi paquetito esta es una compra que hice a llaveros nicks espero haberlo dicho bien él tiene cosas hermosas, trabaja también muy lindo y le hice unas compritas y vamos a ver que tiene el paquete necesitamos tijeras o algo no tengo la mano un empacadito listo 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 le he escuchado una burbuja le mando un extra bueno le compre este molde ahorita también todavía le quedan algunas cositas así que pueden pasarlo a visitar a su página para ver que es lo que tiene entonces es este moldecito le compre también este otro de rilakkuma y le compre ay este está lindo este de kitty tiene está de lado y su cabecita y se logra apreciar y me mandó como extra estos cortadores ay muchas gracias que eso puede ser para galletas y dice happy y thanks muchas gracias 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 y bueno me lo puse una hantita y si me encantó el regalito sorpresa muchas muchas gracias dejo el link a su página en la parte de abajo es una persona súper amable muy confiable hacer cosas también muy bonitas y ahorita también va a tener nuevos productos así que estén pendientes y denle una vuelta a su página nos vemos en un próximo video y les mando muchos saludos y besitos bye bye y y y y y y